La recolección de aceite vegetal usado nace en base al programa Recuperamos, que estamos llevando adelante conjuntamente con la universidad y con la Prosecretaría de Bienestar Universitario, y una ampliación del programa Recuperamos, que tiene que ver con la recuperación de residuos serios urbanos en el ámbito y dependencias de la universidad, lo ampliamos con la recolección de aceite vegetal usado, que comenzó esta semana a recolectarse en una de las dependencias de la universidad, como es el comedor universitario de calles 50 y 115. Lo que se propone con este programa es que la comunidad educativa universitaria, docentes, no docentes, alumnos, puedan llevar el aceite vegetal usado envasado en botellas o en bidones, lo puedan depositar en un contenedor que está en el comedor, y este va a ser retirado por una empresa que se dedica a la recolección y reciclado de vegetal aceite usado, que luego lo trabaja para el biodiesel que se exporta o también se usa en el mercado interno. Es un proceso importante y es un proceso también que no solamente beneficia al medio ambiente, sino también a lo que es la infraestructura de los hogares de aquí de la región. Lo que deberían hacer los vecinos o los docentes o no docentes y alumnos de la universidad es envasarlo en una botella, cerrarlo bien y luego que esté llena la botella, poder traerlo en un principio al comedor universitario que está en calle 50 y se prevé que en un futuro podemos ampliarlo en los demás comedores. Esto se está trabajando en forma conjunta con la Prosecretaría de Bienestar Universitario y estamos viendo cómo ampliarlo y luego esta empresa que nosotros nos hemos contactado, que es RBA, lo retira y luego hace el proceso de reciclado para convertirlo en biodiesel. ¡Gracias!